Bienvenidos a SU-TV OVOLA CERDOS Es mi troquearte el pico de tu hijo Es mi troquearte el pico de tu hijo Es mi troquearte Es mi troquearte el pico de tu hijo Es mi troquearte el pico de tu hijo OVOLA CERDOS 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 Déjame explicarle No, no, mejor buscar trabajo Déjame explicarle, hombre Mire, pareceré, estoy de tono por fuera Pero por dentro, solo leñe amarillo corazón Y vos, parecer, muchacha Muchacha, ¿acaso dijiste café en casa? Este es el único traje que tengo de leñe verde Café ¡Oh! Vane de flasado de muchacha, hombre Me pegaste una cheche Tener que, tener cuidado con tu palo ¡Dame mi palo, mula! ¡Pardón! No, muchacha Ustedes sí no lo hacen La próxima semana no quiero maricones disfrazados Y vos ponés en manga tu traje Se meten a sala para hacerla bien No, no quiero No me vas a pegar con tu palo ¡Haya, suéltalo, hombre! Esto es el Top 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 Party Voy, voy, voy Voy, sí, voy, voy Hola, boludo, hola, boluda Y nada No sabes todas las sorpresas musicales que tenemos para vos Y nada Si vos querés pedir un tema Nos mandás tu cibermail A esta dirección que está apareciendo acá abajo Y nada Si lo tenemos, lo ponemos Si no lo tenemos, no lo ponemos Y nada Y ahora no ponemos más tiempo Vamos al ranking Y nada Los gans Ganso el José No, no, no No, no, no me toquen el top Hey, 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 hey No, no, no me apoyes acá No, 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 no Yo no, no, no No te entrego el marrón No me toquen el top La, 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 la La, 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 la La, 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 la